Venidorm se prepara para vivir sus fiestas mayores patronales. Será este viernes a las 6 de la tarde cuando las reinas mayor infantil, María Pérez, Modrego y Megan Butterton, den el pistoletazo de salida con el encendido y el alumbrado artístico en la calle Martínez Alejos, como marca la tradición. Tras el mismo, se procederá a la inauguración del recinto ferial y por la noche, los peñistas se convertirán en los protagonistas con la entrada de peñas, que comenzará a las 10. Con ello, se sucederán a lo largo de 6 días un sinfín de actos, tanto lúdicos como religiosos, en honor a los patrones de la ciudad, la Virgen del Sufragio y San Jaime Apóstol. Entre los actos más importantes de estas fiestas destaca la escenificación del hallazgo de la Virgen del Sufragio. Otros actos importantes de las fiestas son la ofrenda de flores, el desfile del humor, el desfile de carrozas y un gran castillo de fuegos artificiales, además de las actuaciones musicales, volteo de campanas, mascletas y lescopletes, que completarán un intenso programa que se prolongará hasta el próximo miércoles, 12 de noviembre.